¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, vamos a ver hasta ahorita, dice. A recibir a ver para que saquen ellos. ¡Jualani! Ven, vámonos ya. Mamá, ponte en aquella que parece tumba y trata de alzar los pies como yo. ¡Ay, Anguad! ¡Ay, me da vos! ¡A la ti! ¡A la ti! ¡A la ti! ¡A la ti!